Vamos a hablar de Deadpool and Wolverine, pedazo película que me tiene todavía emocionado después de dos días que la vi con ganas de verla una tercera vez. Es que fui ya a verla dos veces y tengo que verla una tercera vez. ¡Wow! ¡Impresionante! Escuchad, este va a ser un vídeo sin spoilers, ¿vale? Simplemente un vídeo de opinión, pero si os mola prometo dedicarle un vídeo analizando todas las escenas y ya, ese sí, obviamente con spoilers. Así que apoyad este vídeo y dadle muchísimo amor. Y yo creo que la mejor opinión que puedo dar de esta película es respondiendo a una crítica que me dejaron en los comentarios de uno de mis vídeos anteriores, que decía algo así. Lo que están haciendo con esta película es invitar sin sentido a muchos superhéroes para hacerla lo más comercial posible, desmereciendo la producción. Mi respuesta es que esta es una película de superhéroes, reflejando lo que tenemos en los cómics. ¿Y qué tenemos en los cómics? Y más concretamente en los de Deadpool. Pues muchísima locura. Flipadas absolutas. El límite lo pone la imaginación y no el presupuesto que paga a los actores, permisos, efectos especiales... Y justo eso es lo que he encontrado en esta película. Una producción que no muestra o por lo menos disimula perfectamente bien cualquier limitación que el cine pueda conllevar. Es como si no hubiese un techo. Han hecho lo que les ha dado la gana, igual que lo hace un dibujante de cómics que se desata frente al papel. Y señoras, señores, cuando voy al cine a ver una película de superhéroes, es justo eso lo que quiero ver. Que por supuesto también quieren vender entradas, obvio. Pero eso no hay ni qué justificarlo. Es un trabajo. Tienen que rentabilizarlo. Pero la forma más sencilla de vender entradas es ofreciendo el producto que los fans quieren. Decía en mi anterior vídeo resumen que las dos primeras películas tienen una firma personal. Puntos de la narrativa que se repiten y se mantienen en esta película. Ese empiece explosivo para después que Deadpool te cuente por qué están ahí, rebobinar, regresar al presente y a partir de ahí continuar con lo que se venga. Y luego está la música que juega un papel importantísimo como un integrante más del reparto, pero en esta aún mejor. Es parte del lenguaje narrativo hasta tal punto que los golpes o movimientos llegan a sincronizarse. La elección de temas es absolutamente soberbia. Emocionan como tienen que hacerlo en cada parte y evocan nostalgia o sentimientos de felicidad a los millennials. Como yo, como vosotros, muchos de vosotros. ¿Qué hacen que nos den ganas de tararear? Bueno, ¿qué coño? Había gente que cantaba en el cine. E incluso que nos den ganas de bailar, sobre todo en esa escena que tenemos al principio. Y el título de la película no puede estar mejor escogido. No puede ser un Deadpool 3, aunque sea un Deadpool 3. Me dejaron también un comentario diciendo que se titulaba así porque esta era una especie de precuela y que ya estaban trabajando en una próxima película, esa sí, numerada como la 3. Oye, que igual tiene razón, pero también es verdad que existen muchos eruditos que parecen saber más que los propios productores. Y a mí me extraña que estén ya pensando en una siguiente película. Sí, que lo hacen, pero anunciarlo, hablar de ella, sin haber estrenado aún esta, sin saber cómo va a funcionar, que obviamente se sabía que iba a funcionar bien. Hasta Krillin podía oler su éxito. Por eso la propuesta de marketing ha sido tan fuerte. La estimación de grandes ganancias permite una campaña más agresiva. A ver, Deadpool y Wolverine es el título justo que debe llevar esta película porque no es una película de Deadpool, es una película coprotagonizada con Wolverine. ¡Que se roba la pantalla en muchas ocasiones! Hay un momento en el interior del coche, hablando con Ryan Reynolds, donde se luce muchísimo. Y podemos decir que es el personaje con más desarrollo en el film, con un gran crecimiento. Hasta tendría sentido que se hubiese titulado Wolverine y Deadpool por la importancia del personaje. Pero la película se titula como debe, porque al fin y al cabo, no solamente es la tercera película de esta franquicia, sino que además está contando los sucesos que continúan a las dos anteriores. Es la historia de Wade Wilson. Que hablando de la vida de Wade Wilson, es algo que se desarrolla principalmente al principio y queda aparcada para la gran misión que conduce a la aventura. Es importante para entender el porqué de sus decisiones. Pero justo ese espacio dedicado a la vida personal del héroe es la parte más chilly. La que está más abajo, que igualmente es necesaria y también tiene toques de humor. Pero bueno, yo simplemente lo menciono, ¿no? Que si vas buscando que todo sea acción, ¿no? También tiene esa introducción un poquito más calmada. Más cositas a mencionar. Los cameos. Esta película hace un claro homenaje al cine de superhéroes. Más concretamente a la historia cinematográfica de los X-Men. Y más concretamente a la historia de Wolverine. Casi se siente como un homenaje a Hugh Jackman por su trayectoria. Pero el corazón, el amor que se siente hacia los fans de los cómics y de las películas de superhéroes es enorme. Porque los cameos están dirigidos a todos ellos. Basados en las ilusiones, rumores, what if, que se han estado escuchando durante años en redes. Que si tal personaje iba a interpretar a no sé quién, que si tal no sé cuántos... Y lo mejor, lo que más me gusta, es que estos cameos presentes, a excepción de uno o dos que aparecen para saludar y ya, es que juegan un papel relevante. Tienen una importancia en la trama. Y qué bonito que hayan conseguido mantener el secreto hasta el estreno. A partir de ahora, bueno, pues ya, si entráis en Twitter, ya sabéis, a tomar por culo los secretos. También os digo que para pillar todas las referencias y cameos, debes haber visto cine de superhéroes desde finales de los 90. Incluso para entender plenamente la trama, debes haber visto la serie de Loki. Ojito. Por eso esta película es más importante de lo que parece. Cómo lo une todo. Y cómo lo hace además de una forma increíble, dentro de la lógica de los cómics. Con la fantasía que eso implica. Más cosas que se comentaban. ¿Es un endgame? A ver, yo no sabría decirte cuál de las dos es mejor. Ya sabéis, el cine va a gustos. Pero os puedo decir que entiendo por qué la comparativa. Y lo mejor para saber qué opino yo es eso que antes os he comentado. Que esta es la primera película que ha hecho que vaya al cine varias veces a verla y que quiere ir una tercera vez. Y esto no lo hice con Endgame ni lo he hecho con otras. Hacía siglos que no veía una película varias veces en el cine. ¿Por qué? Porque está muy caro, obviamente. Con eso os lo digo todo. De hecho, es la única película de superhéroes que me ha hecho llorar, literalmente, de risa, con las escenas de humor. O sea, esta película me mantuvo todo el rato, o con la boca abierta, o con una sonrisa. Y más cositas que me llamaron la atención. Deadpool cruza continuamente la cuarta pared. No solamente en las películas, también lo hacen los cómics. Y en esta tercera entrega ocurre más que las anteriores, durante toda la película, pero sobre todo al principio. Eso sí, en las partes dramáticas, de máxima tensión, obviamente no lo hacen para no sacarte fuera de la película. Y el gory y las palabras malsonantes no faltan. Si pensabas que la cosa se iba a suavizar ahora que está bajo el sello de Disney, ni de coña. Comentaba en el vídeo resumen de las dos anteriores que parecían que estaban construidas para prepararte para la tercera. O sea, el hecho de que Cable salve a Deadpool como si tuviera una misión que cumplir en el futuro, no es tu momento de morir porque tienes algo importante que hacer. Luego, por otro lado, Vanessa, cuando Deadpool va al cielo, le dice, no es tu sitio, te espera tu familia de mierda. ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer con ellos? Ya lo descubrirás. Todo eso te conduce a la tercera película. Incluso la escena postcréditos. Importantísimo, que casi podemos decir que es el prólogo de esta tercera película. Y Wolverine, que están continuamente referenciándolo, pidiendo a gritos que salga en la 1, en la 2. Podemos decir que era un personaje de las películas sin salir. Así que con esta tercera entrega se siente que se ha cerrado un círculo, una trilogía perfecta. Ojo, no la franquicia, ni de coña, te pueden sacar tropecientas mil películas, pero sí que queda todo muy redondo. Y por criticar, que tampoco es criticar, me faltó que se explayasen en la explicación del porqué de la situación actual de una relación en la película. Quienes la hayan visto ya saben a qué me refiero. Lo entiendo, entiendo el porqué, ¿vale? De esto, obviamente, si hago ese videoanálisis de toda la película, hablaremos de ello, que es importante. Pero sí que es verdad que se quedó como mmmm. Y creo que esto sería todo por comentar de la película sin entrar en spoilers. Simplemente para animaros a verla, porque hay que verla, porque es deliciosa, es de lo mejor. Tranquilos que las imágenes que habéis visto durante este video son únicamente obvio del tráiler, ¿vale? Si habéis visto este video de opinión, me imagino que no os habrá importado ver escenas del tráiler. El cual, a propósito, no muestra nada importante, demasiado importante, ni relevante, en absoluto. En fin, espero que os haya gustado el video. Ya sabéis, apoyadlo para traeros el siguiente sobre Deadpool. Si os quiere, nos vemos.